de acá lo prendes y lo apagas, de acá le conectas el auriculo con mucho gusto, hasta luego Bueno, espero que sea una charla muy innovadora como se trata la charla y bueno, las personas que vienen son demasiado reconocidas esperamos que nos respondan demasiadas preguntas que tenemos acerca de la innovación Yo espero poder entender más acerca de los conceptos de Open Innovation y la aplicación en el entorno empresarial, además de eso entender un poquito como es el tema de emprendimiento entre empresarial para ver como tengo campo de aplicación en la compañía para la cual trabajo ¡Gracias! 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 Me pareció muy interesante los conceptos que nos tratan de transmitir con respecto a lo importante que es el cliente, desde la financiación que la puedes obtener del cliente, la innovación definitivamente viene del cliente y no tienes negocio y no sirve nada el producto ni la innovación ni la tecnología que estás trabajando sino parte del cliente. Parece que ese mensaje quedó muy claro, me encantó que los tres fueron muy coherentes con el tema y estoy completamente de acuerdo con esa visión. Positivo, muy positivo, estamos felices. Como lo dije ahora, esta carrera de construir una economía de conocimiento es como una maratón es larga y requiere mucha velocidad y para eso tenemos que entrar, tenemos que entrenar, tenemos que correr todos juntos, hacer alianzas, tener una visión muy clara, una meta muy clara y entender que si juntamos conocimiento con mercado, vamos a hacer de Medellín y la región algo en potencia. Se va consolidando una propuesta pública de una cultura de la innovación en la ciudad de Medellín, esto traduce unos sueños en una realidad, esto traduce algo que hace cuatro años pensábamos que era parte de un reto como futuro y hoy lo estamos viendo consolidado en una realidad, no solamente con lo que he reconocido hoy como Ruta N, no solamente en la construcción del edificio de Ruta N, sino generar una cultura sobre los temas de innovación en la ciudad de Medellín. ¡Gracias por asistir! ¡Gracias por asistir! Juntos hacemos de Medellín una ciudad innovadora ¡Gracias!